Johnny Lexus, L. Darma, Don Javier Porque en la vida todos tenemos problemas Y cuando de tu vida quieran hacer un circo solo Sonríe, que va pa'l Facebook Etiqueta a algunos sapos pa' que digan Que todo está bien, te va super bien Tu vida está bien Etiqueta a algunos sapos pa' que digan Sonríe, que va pa'l Facebook Etiqueta a algunos sapos pa' que digan Que todo está bien, tu vida está bien Te la pasas muy bien Etiqueta a algunos sapos pa' que digan Hay tanta gente pendiente de lo que tú estés haciendo Cómo comienza tu día, o si quizá estás comiendo Cada vez que sonríes, hay algunos sufriendo No pueden ver que estés bien, eso les va doliendo De frente a algunos saludan, de espaldas te están vendiendo Suelen llamarte amigo, pero te están destruyendo Hay quien no vive su vida por ver cómo estás viviendo Y puede que al que ella me pana sea el que más esté sufriendo En la vida no siempre nos va de maravilla A veces quien te critica es porque quiere tu silla Hablará de tu humildad y que no eres gente sencilla Porque naciste pa' líder y no pa' estar de rodillas A veces el fracasado te busca por exitoso Y el que mucho habla de fama te odia por ser famoso El guapo no entenderá porque si no eres hermoso Levanta a tantas mujeres sin ser tan lamparoso El que vive de la apariencia no acepta tu talento Y va a hablar siempre de ti pero con falso argumento Dirá que es mejor que tú, donde sea cada momento Pero si alguien te defiende le causarán un tormento Sonríe, que va pa' el Facebook Etiqueta algunos sapos pa' que digan Que todo está bien, te va super bien Tu vida está bien, etiqueta algunos sapos pa' que digan Sonríe, que va pa' el Facebook Y etiqueta algunos sapos pa' que digan Que todo está bien, tu vida está bien La pasas muy bien Etiqueta algunos sapos pa' que digan Que no es que lo hacen por celoso, que te tienen envidia o porque son venenosos Pues sonríe pa' que diga, miren el amparoso, así brinde con champaña y vista bien valetroso Ponle fotos con amigas pa' que sea doloroso, y vean que tú si eres fino sin que Dios te mande hermoso No hay nada más profundo que le duela a un cizañoso, que estemos bien sonriendo con amor y en los negocios Porque somos populares sin ser de esos vanidosos, que tienen que oler al mal y vestirse gucho, ser labioso Y aunque tengan dinero y nosotros juguemos al pozo, tenemos la sencillez y eso es algo más valioso Sonríe, que esta foto es con tu familia, donde hay amor sincero, jamás llegará el envidia Y si comentan a tu Facebook para ver si fastidia, dale click, lo bloquea y verás como chillan Sonríe, porque la vida es hermosa, y si no es lo que soñaste, a veces así son las cosas Las espinas se sacan antes de dar una rosa, no permita que a tu vida alguien la haga tormentosa Sonríe, que va pa'l Facebook, etiqueta a algunos sapos pa' que digan Que todo está bien, te va super bien, tu vida está bien, etiqueta a algunos sapos pa' que digan Sonríe, que va pa'l Facebook, y etiqueta a algunos sapos pa' que digan Que todo está bien, tu vida está bien, la pasas muy bien, etiqueta a algunos sapos pa' que digan Sonríe, que va pa'l Facebook, y etiqueta a algunos sapos pa' que digan Que todo está bien, te va super bien, tu vida está bien, etiqueta a algunos sapos pa' que digan Sonríe Sonríe